Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, si está en ACM Canal 54, sí, el Canal 54 con la información, allá en la Organización de las Naciones Unidas, bueno, luego de esa bienvenida que le dieron todos los simpatizantes de la cuarta transformación en la ciudad de Nueva York, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy, hoy envió su mensaje ante el Pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un mensaje bastante compacto, bastante congruente con la política de este país, es crear el estado de bienestar en el mundo, y qué es lo que lo impide, y cuáles son las consecuencias, y cómo se obtendrían los recursos. Una propuesta, por demás interesante, que no va a haber en los medios tradicionales o convencionales, porque dicen, lo llevamos minuto a minuto, pero le dicen lo que quiere. Usted debe escuchar directamente al presidente de México en su intervención, ante este Consejo General de las Naciones Unidas. En su calidad de presidente, el líder de la Cuarta Transformación en México habló así. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción, en todas sus expresiones, los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de la vida de las élites. El modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones, la política, la moral, la económica, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada, el espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán del lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no sólo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes, el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, o a otro tipo de organizaciones. No quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. Por eso, repito, los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Estoy seguro que todas y todos, ricos y pobres, donantes y beneficiarios, vamos a estar más tranquilos con nuestra conciencia y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith, por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hace interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. Este es parte del mensaje que el presidente de México posicionó ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Evitar la desigualdad a nivel mundial, crear un fondo de bienestar mundial a partir de tres ejes extraordinarios, que serían las mil personas más ricas del mundo con un 4%, establecer a las mil empresas más poderosas del mundo con un 4% y el 0.2% del PIB de los llamados países desarrollados, que son los más ricos del mundo, las principales economías del globo, que son el grupo de los 20. A parte, la propuesta incluye la integración del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial para establecer un padrón a nivel mundial y crear el Fondo del Bienestar Mundial. Una propuesta al estilo del presidente López Obrador y que dejó bien claro, el problema principal a nivel global es la corrupción. Hacer actos abominables y en el nombre de las buenas causas, hacerlos justos, ha generado una desigualdad tremenda en el mundo, que corre desbocado sobre cosas frívolas y que no son duraderas. Es un excelente mensaje y una propuesta que plantea México ante la Organización de las Naciones Unidas, que como tal no ha tenido un protagonismo como debiera para estar en contra de la desigualdad de millones y millones de seres humanos en este planeta. Es a tono con un humanista, un estadista de gran calado como es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le llevo a usted las incidencias allá en Nueva York, luego de las mañanitas, los mariachis y todo el ambiente festivo que se vivió, en la AMLO Fest, allá en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No, esta información no la va a ver usted en cualquier lugar, nadie va a querer comentarlo de los tradicionales medios, tradicionales medios convencionales. Búsquelo acá, en los medios digitales. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más información.